¡Vamos todos a crear! De esta manera arranca, ¡vamos a crear! Menos mal que quieren la paz, así nos venden la libertad Con manos blancas y máscaras, así se pretenden ocultar Menos mal que quieren la paz, así nos venden la libertad Con manos blancas y máscaras, así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así nos pretenden confrontar Habrá una realidad para que tú puedas tactar sin más que hablar Así me voy a expresar Venezuela se ha convertido en la mujer más sensual Y la crisis mundial la quiere conquistar No es fácil despertar con pesaditas cada día Porque Venezuela es nuestro sueño Venezuela es la alegría Somos la vanguardia de un desarrollo endóiño Con la ayuda del prójimo liberador a su sinónimo Aquí me voy a quedar luchando con mi vocabular Así dentro al vestida como el florentino Con el diablo menos habilidad para llegar a sus hogares Levantando la conciencia en nombre de los ideales En mi presita, pensé y ganas, papel y tinta Pintaré de sueño los problemas Con alegrías colocando ritmas, melodías, ambientes de sonido Tocando tu corazón, entrando por los oídos Pueblo sábado, por lo estudiado No ser engañado, con rodilla entera pero jamás vendado Esta es nuestra lucha para ser una potencia Y que romper las cadenas de la inocencia Porque nuestra independencia sin levantar violencia Hay que defenderla para toda la existencia Menos mal que quieren la paz Así nos venden la libertad Con manos blancas y máscaras Así se pretenden ocultar Menos mal que quieren la paz Así nos venden la libertad Con manos blancas y máscaras Así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así se pretenden ocultar Así nos pretenden confrontar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están chicos? Vamos a crear Mi nombre es Zafiro Israel Y bueno, estamos en el episodio número 10 Y en este momento tenemos Arnaldo Hurtado Cantante de rap Y locutor del programa Seguya, Venezuela De Zamoranos 94.7 FM Y bueno, él se considera 100% venezolanita Y él nos estará hablando un poco de su historia Y comentando qué hace Y a qué se dedica Cuéntanos Arnaldo Bueno, primeramente, gracias por invitarme a su programa que ya está pegado como chicle, muchacho de zapato, pero ahí vamos poco a poco, siempre levantando el talento, la cultura, todo por amor a Zamora, Villa de Cura, Aragua, Venezuela entera. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu talento, tu profesión? Bueno, talento, todos tenemos un talento, todos podemos ser profesionales en lo que nos guste, si nos gusta, bueno, más todavía, pero yo soy estudiante de ingeniería informática, estudio en San Juan, también trabajo, soy comerciante, tengo, me gusta el 4, ¿dónde está el 4? Por ahí, está por ahí. También tocamos batería, también guitarra. Somos, bueno, de todos, de todos los géneros, tenemos talento para hacer lo que nos gusta y es la música. Y aquí estamos para llevarles un poquito de música a ustedes, a ver si les gusta, si no les gusta, si nos tumban tomate, papa, lo que ustedes quieran. Y bueno, estuve leyendo que eres cantante de rap, ¿desde cuándo tú eres cantante? Mi inicio es desde el 2007, 2008, prácticamente en una más de mamón, así, lo más criollito que tú puedas ver, que un chamo me invitó a hacer un demo, grabé dos canciones, se grabó el relleno sanitario, en ese tiempo estaba un alcalde que no lo voy a nombrar. Después se grabó otras canciones, encontró a otros alcaldes que venían haciendo el mismo, el mismo y nunca han hecho nada aquí por nuestro municipio, pero estamos nosotros que somos la juventud malcriada, rebelde, pero revolucionaria y con muchas ganas de estar pagando. ¿Y qué mensaje quieres llevar tú con tu música, con lo que tú haces? Mira, divertirnos, yo he hecho música, letras, fuertes, llamando a la conciencia, que no se deje la inocencia de los niños, de nuestros actos propios, los niños vean y se divulgue, se contamina esa inocencia de niños, porque la patria y el ejemplo será de los niños hacia arriba y nosotros tenemos que ser ejemplos de ellos, ¿verdad? Pero ahorita estoy cantando canciones como para divertirnos, relajarnos un poco, de la tiranía, de todo eso, después volvemos a llevar la conciencia netamente fuerte. Háblanos un poco acerca de la actividad que tendrán el día sábado. Esta actividad es con los muchachos de Cultura Neruda, dos tremendos raperos también de aquí de Villa de Cura, han llevado el género y aquí han llevado el nombre de Villa de Cura en Lobato, en Caracas, en Maracay, en Trujillo. Los muchachos han estado fuertes. Este evento es planificado por una organización de ellos que están haciendo, prácticamente le están echando las uñas a la tierra para sacar el talento hacia arriba. Van a venir invitados y bikinos, van a venir chamos de Mérida, Maracay, todo regional. También van a hacer rap, también van a hacer hip hop, también van a grafitear. Todo un evento completamente, los invito el sábado a partir de las 2 de la tarde. ¿Y en qué lugar va a ser la actividad? La Plaza Bolívar de Villa de Cura. Y bueno, para finalizar, quiero que nos estés comentando un poco acerca del programa Se Oye Venezuela. Se Oye Venezuela nace de hace 3 años en la emisora comunitaria Zamorano 94.7 FM y nace para llevar la voz de todos aquellos talentos regionales y nacionales que no son muy escuchados, por lo menos hay mucho, una cantidad impresionante de buen talento venezolano que no es menester de una radio venezolana, están poniendo música de Eminem, de Rihanna y esa gente que no tiene ningún sentido. Y con los niños el programa mío se trata, que se lleve a conocer y los invitados completamente sean quienes quieran llegar, y están invitados ustedes también, si quieren ir un día al programa, los saludamos, los recibimos con mucho gusto, así como me recibieron aquí ustedes. Y bueno, ya esto ha sido todo el programa Vamos a Crear y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Soberanía ZTV, en mi Twitter, arroba Santris Real y en Facebook en Vamos a Crear. ¡Gracias! 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 Y bueno, él se considera 100% venezolano y vamos a estar preguntando... Y bueno, también quiero que nos estés comentando un poco del programa Se Oye Venezuela, tus experiencias ahí en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!